Cada 20 de febrero se conmemora el Día Nacional de la Marimba, establecido por medio del Decreto 66-78 del Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo de mantener su vigencia y permanecer como parte de las costumbres guatemaltecas. La marimba fue declarada símbolo patrio en 1955 y en 1978, cuando por medio del referido decreto, se declaró también como Instrumento Nacional de Guatemala. Asimismo, el 12 de febrero de 2015, la marimba de Guatemala obtuvo un importante reconocimiento a nivel internacional. Fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos, OEA. El Ministerio de Cultura y Deportes preparó un festival de marimbas, el cual se realiza en la Plaza de la Constitución, que contará con la participación de varias agrupaciones que interpretarán, melodías de género y estilos variados, así como ensambles y sincronización de grupos de marimbas. Para DCA TV informó Noe Pérez. Noe Pérez.